Buenas tardes, apreciados participantes, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde al tema de teoría de decisiones. Prácticamente a la tercera unidad de la unidad curricular investigación de operaciones 2. Iniciamos directamente con algunos conceptos, como lo establece la Real Academia Española, donde dice que teoría es conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación, serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Esta decisión, determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, firmeza de carácter, ¿sí? Y la teoría de decisión que se trata de decisiones, cursos de acción con respecto a la naturaleza, estados de la naturaleza. Directamente, pues, esto se refiere a una situación donde el resultado, en este caso ganancia, pérdida, ¿sí? De una decisión depende de la acción de otro juzgador, que en este caso es como lo dice de la naturaleza. Por ejemplo, si la decisión es de llevar o no un paraguas, la ganancia que llueva o no llueve, depende de la ocurrencia de la naturaleza. Y es muy importante, en este caso, darse cuenta de que este modelo de ganancia pérdida concierne sólo al tomar, en este caso, el que esté tomando la decisión. Entonces, existen unos elementos como tal que son fundamentales para este tipo de problemas de teoría de decisión. Y, en este caso, la información fundamental para los problemas en teoría de decisión se encuentra representada en una matriz de ganancia, como lo estamos observando acá. Entonces, tenemos, el proceso de decisión viene a ser el siguiente. El tomador de decisiones selecciona una de las posibles decisiones, sea de uno, de dos, decisión, ¿sí? Decisión uno, decisión dos, decisión a la e. En este caso, lo representamos o decimos de a la i. Después de tomar la decisión ocurre un estado de naturaleza. Entonces, digamos que el estado sería j, ¿bien? Y, en este caso, la ganancia recibida por el tomador de decisiones sería lo que sería RIJ. Entonces, aquí está cada uno de estos datos, según la naturaleza, el estado de la naturaleza. Los valores RIJ son las ganancias o las pérdidas para cada posible combinación de decisión con respecto al estado de naturaleza. Entonces, tenemos, en este caso, el problema del tomador de decisiones consiste en determinar qué decisión tomar. La decisión dependerá del comportamiento del tomador de decisiones con respecto a la naturaleza, es decir, al estado de naturaleza que sucede. Si creemos que ocurrirá el estado de la naturaleza J, seleccionaremos naturalmente la decisión de I, que está asociada al, en este caso, al mayor valor de RIJ en la columna J de la matriz de ganancia. Entonces, diferentes suposiciones acerca de los comportamientos de la naturaleza conducirán a diferentes formas de seleccionar, en este caso, la mejor decisión. Y si supiéramos cuál es el estado de la naturaleza que, en este caso, ocurrirá, simplemente seleccionaremos la decisión que nos lleva a obtener una mayor ganancia para ese conocido estado de la naturaleza. Entonces, si esas posibles decisiones se representan mediante un vector D y la ganancia por una función con valores reales, RD, el problema de decisión puede ser formulado como más, que sería, en este caso, MAD, M-A-X, RD, sujeto a la factibilidad de las restricciones sobre D. En práctica, puede haber infinitas posibles decisiones. Entonces, para identificar, y en este caso, los diferentes modelos para la toma de decisiones, tenemos uno que sería, o el primero, situación de la certeza. Se da cuando se conoce con un 100% de certeza los estados de la naturaleza. Entonces, una situación de certeza es aquella en que un sujeto tiene información completa sobre una situación determinada, sobre una, cómo evaluará y conoce el resultado de su decisión. Un ejemplo sería las decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda. Bien. Tenemos una segunda situación de incertidumbre, que sería otro modelo. Se da cuando los estados de la naturaleza son desconocidos. Existen cuatro métodos. Existe. Maximin, que sería, en este caso, pesimista, considera siempre disminuir la pérdida. Luego del criterio, se puede resumir como mejor o peor. Para cada curso de acción, busco la peor ganancia, costo que puedo conseguir, y de entre estos valores, elijo la o la mejor. Bien. Tenemos lo que es la incertidumbre, pero Maximas, que sería la optimista. Considera siempre aumentar las ganancias, luego el criterio se puede resumir como la mejor. Para cada curso de acción, busco la mejor ganancia. En este caso sería como el costo que puedo conseguir, y de entre los valores, elijo la mejor. Tenemos una tercera de incertidumbre, que es la PLAS, considerada en todos los estados de la naturaleza como equiprobables, dada la matriz de ganancias, costos, se calcula la esperanza en cada curso de acción con respecto a los estados de la naturaleza posible, y se elige la que provee mayor ganancia. Entonces, ahí todo va a depender, pues, de mucha situación. Bien. Tenemos lo que es el costo de oportunidad, y en este caso es necesario construir la matriz costos de oportunidad, la cual representa para cada estado de la naturaleza lo que deja de ganar, que no elegir otro curso de acción. En este caso, entonces, elige aquel curso de acción que presente en total menor costo de oportunidad. Nos vamos con un ejemplo. En este caso, nos dice que una empresa compra la materia prima a dos proveedores, en este caso al proveedor A y al proveedor B, cuya calidad se muestra en la tabla siguiente. Entonces, decimos, las piezas efectuosas tenemos esos porcentajes, tenemos las probabilidades para el proveedor A, que serían estas probabilidades, y tenemos las probabilidades para el proveedor B. La probabilidad de recibir un lote del proveedor A, en el que se haya un 1%, en este caso de piezas defectuosas, es del 70%. Los pedidos que realiza la empresa ascienden a mil piezas. Una pieza defectuosa puede ser separada, reparada por un euro. Y, bien, tal y como indica la tabla, la calidad del proveedor B es menor, este está dispuesto a vender mil piezas por 10 euros menor que el proveedor A. Indica el proveedor que debe utilizar, en este caso. Entonces, decimos, primer paso, enumerar las diferentes alternativas de decisión. En este caso sería el proveedor A, o si no, el proveedor B. El segundo paso, enumere para cada una de las alternativas de decisión, los estados de la naturaleza asociados a la misma. Entonces, el proveedor A tiene un porcentaje como tal de piezas defectuosas. Y el proveedor B, de igual forma. Entonces, construyo, digo, elabore el árbol de decisión. El proveedor A, ¿verdad? Tenemos las defectuosas, un porciento, dos porciento, tres porciento. De igual forma, tiene el proveedor B. Voy construyendo, asignen las probabilidades a priori de cada uno de los estados de decisión. Entonces, nosotros según en la tabla que tenemos, ¿sí? En la que vimos al principio, ¿sí? Tenemos directamente, estos son los de proveedores A. Entonces, 0.8, 0.10, 0.10, y los ubico aquí, 0.8, 0.1, 0.10, del proveedor A. A, pero del proveedor B, tengo 0.40, 0.30, 0.30. Entonces, yo los ubico aquí, 0.40, 0.30, 0.30. ¿Bien? Entonces, calcula el costo de cada una de las ramas, como tal. en este caso, ¿verdad? sería en función de lo que ya tenemos. Entonces, aquí, por supuesto, voy calculando. Decimos, calculé el costo de cada una de las ramas. El costo de cada rama lo obtiene a partir de las mil unidades defectuosas, siendo los pedidos de mil piezas, las unidades defectuosas, y el piezo. Mil piezas por un por ciento de defectuosas serían 10 piezas defectuosas, cuando el 2% de defectuosas serían 20 piezas, y cuando fuera 3% de defectuosas sería 30 piezas. Entonces, calcula el costo y continuamos. En este caso, si cada pieza defectuosa puede ser reparada por un euro, el costo de reparación asciende a, en el caso de un por ciento de defectuosa, ¿verdad? En este caso sería 10 piezas defectuosas por un euro, de piezas defectuosas serían 10 euros, cuando son 10 piezas. Si fuera en el caso del 2%, 20 piezas serían 20 euros, y en el caso de 3, defectuosas serían 30 piezas serían 30 euros. En el caso del proveedor A, el costo es de 10 euros superior al del proveedor, en este caso, B, tal como indica el enunciado. Entonces, aquí, decimos, resuelva el árbol de decisión, que sería como el paso 6, de derecha a izquierda, dado que la etapa final es probabilista, debe aplicar el criterio de la esperanza matemática con el objeto de determinar el costo esperado de cada alternativa de decisión. Entonces, en este caso, decimos, 0.20 por 0.8 más 30 por 0.1 más 40 por 0.1, que sería para el proveedor A. Entonces, todo eso me da un total de 23 euros. A, me voy con el proveedor B, dice, 10 por 0.40, 20 por 0.3, 30 por 0.3, toda la sumatoria me da 19 euros. Entonces, resuelva la etapa anterior, dado que la primera etapa es determinista y que los valores que se han calculado son los costos, debe elegir la alternativa cuyo costo sea menos. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿el proveedor A o el proveedor B? El proveedor A me da 23 euros. El proveedor B me da, perdón, el proveedor A me da 23 euros. El proveedor B me da 19 euros. Entonces, el costo esperado de comprar la pieza al proveedor A es de 23 euros, según ha calculado en el paso anterior, mientras que en la compra de la pieza para el proveedor B es 19 euros. Por lo que deberá comprar la pieza del proveedor B, dado que el costo es menor. Es menor. Entonces, siguiendo el criterio de la esperanza matemática, se debe comprar la pieza al proveedor B. ¿Por qué? Porque es el que obtuvimos con menor costo. ¿Bien? Y el ejercicio pues ya lo resolvemos hasta acá. Bien, eh, en la plataforma hay una, hay algunos ejercicios, ¿sí? Es bueno que ustedes revisen, ¿sí? Directamente por si me quieren preguntar alguna inquietud con respecto a eso, al tema. Bien, acuérdense de utilizar el foro de dudas que está ubicado en cada una de las pestañas dentro de los cuatro, cuatro temas, cuatro unidades como tal, bloques, ¿sí? Bien, esto queda grabado, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!